Bueno, Juance, vamos a hablar de ti, de tu cara me suena, de lo que han sido estas transformaciones, de esa presentación tan increíble que hiciste ante noche como Justin Bieber, donde te llevaste todos los puntos, todos los aplausos, y también, Juance, toda la admiración del público y de todo el país. No solo por lo que hiciste, sino también por ese valor que tuviste de salir al escenario, como lo dijeron los jurados de Tu Cara Me Suena, pasando por un momento tan difícil, de todo corazón te acompañamos, tú sabes que nos sentimos parte, digamos, de esta historia, de esta familia cuando estuvieron aquí comenzando el año, pero bueno, son las cosas de Dios, aquí estamos para acompañarlos a ti, a tu esposa, y yo sé que... Y quiero aprovechar, Cata, quiero aprovechar para darle todas las gracias a toda la producción, darle gracias a Juan Esteban, darle gracias a Chela, a Mechas, a Diana, a Carolina, a Johanna, a Juliana, a todos, y a todos los equipos, porque además, yo recuerdo el día cero cuando tuvimos la reunión, y nos decían, no pidan permisos, porque no van a ver, porque además esto, tenemos una agenda súper apretada, vamos los domingos, vamos los festivos, y en todo este proceso, y toda la producción además se desdobló para ayudarme, para darme esos momentos tan lindos también, que pues tuvimos, pues pasamos en la clínica, a pesar de todo el dolor, pasamos en la clínica, entonces muchísimas gracias de verdad, porque tanto respeto y tanta deferencia, hay una frase, y con esto voy a como resumirlo todo, y es que cuando has bebido agua, no olvides la fuente, entonces muchísimas gracias de corazón, porque esto es un momento inolvidable en mi vida, desde muchos puntos de vista, y hablando hace un momentico con Moni, hay muchas cosas que no saben los televidentes, he recibido un apoyo por redes sociales, pero son miles y miles de mensajes, yo quiero darles las gracias también a todos, y fueron cinco días en la clínica, muy duros, de hecho terminé en Manzanero, eso no salió, en esa presentación de Manzanero termino yo, y me agarra mi grupo, que es como mi familia, Adriana, Jeringa, Ana María, que los quiero mucho, me agarran, me dan un abrazo, tan pronto termina la presentación, me dicen te quiero mucho, todo va a salir bien, y pues yo me agarro, pues no pude sostener el llanto, y pues todos los jurados quedan atónitos, después ese día, por todas las circunstancias, yo lo único que le pedí a Dios, era como estar en el parto de mis bebitas, y pude estar ahí, que fue lo más maravilloso, esa noche no dormí, porque yo llegué de grabación a las once de la noche, y a las doce nos acostamos, a la una y algo empezó todo el proceso de parto, y derechito después de eso, pues yo pude, ese momento de ser papá fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ese momentico con mis bebés, ese momento también donde las bautizamos, uff, hubo un momento donde pude acostarme con ellas y pude mecerlas, y además irme a grabación después, de cuadrar, de ir al show y no haber dormido nada, y ganarme ese show por buen trabajo, y aparte de todo que Caracol me haya dado ese momento, ese momento de más de ese homenaje tan lindo, porque lo hicieron con el corazón, y me preguntaron, Juanse, ¿tú quieres que esto salga?, porque, porque, pues muchas personas, y eso fue muy lindo, porque me respetaron eso, y yo le estaba diciendo a Moni, eso fue un momento de mi vida, hizo parte del proceso, así que, pues sí, muchísimas gracias, y sé que no es el primero que le pasa, ¿no?, en Colombia los primeros embarazos, siempre para las personas son muy difíciles, se pierden muchos bebés en los primeros embarazos, y este tipo de embarazos gemelares de cinco, le pasa a dos casos, pero sí, para yo también que esto sirva como, si puedo ser como un vocero en cuanto a la responsabilidad, porque, porque a pesar de que estaba muy triste, yo no sé cómo hice, me metí en el personaje, y como hace aquí, más de, más de uno, se mete en el personaje y se olvida del resto, así mismo lo hice, pero cuando me empezaron a hablar los jurados, me desmoroné, pero fue muy lindo, muchas gracias a todos, y a Camilo, si fuente, le ha pasado, Camilo ha perdido, me confesó, y gracias Cami, Cami es un hombre fuerte, ha perdido seis embarazos, nada fácil, pero su hija es un milagro, entonces, pues, bueno, muchas gracias a todos, Juanse, los, los, tú lo acabas de decir, a veces los hijos son un milagro de Dios, y, y a veces pasan cosas que, que uno en su momento no entiende, que son muy dolorosas, que son muy fuertes, pero no hay que perder la fe, hay que confiar, hay que dejarlo todo, en las manos de Dios, que él siempre está con uno, lo acompaña, y, tú eres una gran persona, Joana también, y yo sé que cosas maravillosas, vienen para ustedes en la vida, y esas bebitas, pues, tú las, las tuviste en tus manos, como nos acabas de decir, las sentiste, y ya sabes que son dos angelitos, que estarán para siempre en el cielo, acompañándolos en el camino, físico, pero si las sentimos en, en el otro plano espiritual, es impresionante, todas las cosas, y la cantidad de vidas, que han tocado, y, y, y yo les decía, yo esto, tengo que mostrárselos, porque, a mí Caracol, me regaló, cuando estábamos haciendo el BTR, del primer capítulo, que me decían, Juanse, ¿qué haces de diferente? Entonces, no, ¿qué bailas? ¿qué esto? Pues, vamos y bailamos, yo le dije a Miguel, Miguel, yo estoy por hacer, la ecografía del sexo, y saber cuál es el sexo de mis hijas, entonces me dijo, bueno, nosotros te la regalamos, Caracol, te la regala, y fuimos a hacer la ecografía 3D, y le dije a las niñas, bueno, que en ese momento no sabía, le dije, bueno, si ustedes se ríen, yo les regalo un ponqué, y esa es la imagen, que yo quiero que, yo le decía, en el crematorio, a todos, a todos los que estaban ahí cerquita, yo le decía a todos, por favor, yo quiero que la recuerden así, y quiero que se lleven de esto, un aprendizaje, y no un dolor, porque, pues, mis hijas desde el día cero, fueron amadas, y, y verlas también en esos cajoncitos, pues fue muy duro, pero, pero también la gente, mis familiares y todo me decían, muchas gracias, porque ahora, no sé, valoro, quiero más a mis hijos, y es una pérdida, pues dura, pero, pero, eso es lo importante, el mensaje que deja, nada más, y gracias por la invitación, y por permitirme este espacio, ¿verdad? No, a veces es difícil, afrontar ciertas situaciones en la vida, pero pues, uno tiene que seguir, respondiendo, por esas obligaciones, que uno tiene cotidianamente, uno tiene que ir al trabajo, muchas veces, y pues, sí, cada uno tiene sus propios dolores en casa, pero pues, uno tiene que tratar de seguir adelante, con su vida, porque eso se trata la vida también, de seguirla, de cierta manera viviendo, Juancho, tenemos un mensaje, ay, yo quiero ver, Príncipe, sencillamente, quiero decirte, que te amo con todo mi corazón, y antes que amarte, te admiro inmensamente, y aquí en esos momentos, mira, me quito el sombrero ante ti, porque, en medio de las circunstancias, que hace poco pasamos, y que, una u otra manera, seguimos viviendo, tú, me pudiste demostrar a mí, a tu familia, a nuestra familia, y yo creo que a toda Colombia, el hombre tan berraco que eres, de poder, desprenderte como, de los sentimientos, que estábamos viviendo en esos momentos, para ir a poner una cara, hacia Colombia, eres un hombre increíble, en todo el sentido de la palabra, Dios, creo que me está premiando, y así como se lo pedí, por mucho tiempo, yo quería, un hombre dulce, un hombre transparente, un hombre, y lo voy a contar aquí, yo, le pedí a Dios, un hombre que cantara, y hasta en eso me escuchó, no tengo queja alguna tuya, no tengo un pero tuyo, al contrario, simplemente gratitud, admiración, amor, por montones, y cada día crece más, sencillamente quiero decirte que, gracias, gracias porque, día a día, con tu amor, con tu forma de ser, con la manera en que me tratas, yo veo las bendiciones más grandes del mundo, que Dios me ha puesto a mí, como mujer, como persona, y cada día, te aprendo, hasta, mejor dicho, absolutamente todo, él es el hombre más maravilloso, que he podido conocer, durante mis 29 años de vida, te amo con todo mi corazón, divina, reveló la edad, y un hombre que te tomara el pelo, mi amor, muchas gracias, muchas gracias, muy lindo, un consejo más, yo le decía a Joana, ese día que ya sabíamos, que las niñas no lo iban a lograr, que la situación se llama, transfusión fetofletal, si quieren averiguar, le decía, mi amor, yo sé que en la mente de una madre, es la madre y sus hijas, pero quiero que sepas, que empezamos juntos, los hijos son la prolongación de la existencia, y uno lo que le da es las herramientas, para que ellos vuelen después, entonces al final, vamos a estar tú y yo nada más, y quiero, con esto quiero comunicarte, que sepas que estamos juntos, que vamos a pasar a través de esto juntos, y a partir de ese momento, fue muy lindo, porque también esta situación, nos une diez veces más, porque en muchos casos, pues también las parejas, se separan, eso, tan bonito, qué bonito, me hicieron llorar,